Hola chicos y chicas, soy Chris Draw y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estoy muy contento del resultado que obtuve al hacer el dibujo. El tipo de dibujo que haré es llamado Geometric Art, o traduceo a lo español Arte Geométrico. En sí, son dibujos con líneas rectas que obtienen forma de lo que quieran dibujar, como águilas, venados, osos, perros o cualquier animal o cosa que se imagine. He visto mucho en Pinterest este tipo de dibujos y la mayoría está hecha lápiz y regla, pero quería intentarlo en Paint para ver si era más fácil y más adelante les daré mis conclusiones, así que quédense, quédense o quédense, hasta el final del video para decirles que tal. Bueno, para empezar con el tuto, les puedo decir que con esto practicarán mucho el uso de las líneas y de curva, pero más la línea que otra cosa, la curva les servirá para algunos detalles muy chicos y también les enseñaré uno que otro truco o tips que harán simplificar el tiempo en hacer el dibujo. Comenzamos boceteando con color rojo, el tamaño que vamos a hacer en el dibujo, que en este caso es un lobo geométrico. Empecé con un rectángulo y con la línea fue delineando una especie de triángulo boca abajo. Ya teniendo un tamaño aproximado, empezamos a delinear con negro todo el rostro del lobo. Esto va a ser sencillo, porque pueden copiar y pegar, pero bueno, eso les explicaré más adelante. Mientras tanto, van delineando el ojo, las orejas, la nariz y en sí toda la forma de la cara. Aquí manejarán más el trazo de la línea, que es lo más fácil de hacer en Paint. Aquí les va el primer tip. Solo hacen un lado, ya sea el izquierdo o el derecho, como quieran. Seleccionan esa parte del dibujo o ese lado del dibujo. Una vez seleccionado el dibujo, lo que hacen es copiar y pegar. Pueden hacerlo con CTRL-C y CTRL-V o con el mouse haciendo clic derecho, copiar y luego pegar. Y antes de pegarlo, pongan en la opción de selección, selección transparente. Cosa que así no les extorbará el fondo blanco. Y lo ponen en girar y girar horizontalmente. Esto creará una copia idéntica a la forma del dibujo original. Teniendo un dibujo totalmente simétrico. O bueno, lo más simétrico que lo hicieron en el dibujo original. De ahí es solo poner lo que va en medio. Obviamente pueden dejar todo todillo hecho de un lado. Y luego hacer el proceso que les dije en el primer tip. Pero bueno, como soy medio gil y para probar la técnica lo iba haciendo paso por paso. Utilicen la herramienta curva para hacer las partes redondeadas. Como el hocico del lobo y lo que va en la unión de la oreja. Ahora con el color rojo y con la herramienta de línea. Formamos un triángulo abajo para hacer un diseño decorativo. Estos son característicos de estos dibujos. Así que una vez boceteados. Hacemos las líneas negras entrecortadas. Para que no hagan una por una aplicamos el segundo tip. Hacen una y luego la copian. Y luego pegan. Luego copian esas dos y la vuelven a pegar. Así sucesivamente con las líneas cuatro. Y luego las ocho. Y bueno, ya me entienden. Hasta completar el triángulo. Y bueno, si les da pereza hacer el otro lado. Aplican el mismo tip del principio. Solo seleccionan todo. Y luego lo pegan y lo giran horizontalmente. Si te ha gustado o te ha servido el video. Dale like y suscríbete. Que subo uno o tres videos por semana. No olvides activar la campana. Para que te notifique cuando saque nuevo video. Y comenta que lo más seguro es que aparezca tu nombre en el siguiente video. Además quería agradecer todo el apoyo que le han dado al video de Jonas The Dark. Que si no lo has visto se lo dejo acá arriba. Y a todas las personas que se han suscrito últimamente. Un saludo para todos. Como están viendo en el video estoy borrando el boceto. Esto lo pueden hacer con el bote de pintura. Teniendo seleccionado en el color 1. En rojo. Y en el color 2. El blanco. Con el click izquierdo pintan donde está el boceto. Es decir con el color rojo. Y con el click derecho lo borran. Ya por último solo voy uniendo las líneas que fueron separadas. Al momento de copiar y pegar en horizontal el dibujo. Ya que estas podrían no coincidir totalmente. Entonces lo único que hacen es con la herramienta de línea. Unir las partes que faltan. Ahora hacemos el rellenado del dibujo. También usando las líneas. Si quieren hacerlo más rápido. Solo hubieran hecho una parte en detalle. Y luego usaban el primer tip. Pero como tengo que guardar el formato para que puedan descargarlo. Que por cierto hay líneas de descarga por si quieren intentarlo. Bueno pues tuve que dejarlo guardado antes de hacer más detalle. Pero es simple. Solo usan la línea para rellenar ciertas partes. Y así van completando el dibujo. Ahora viene otro tip. Si bien en los dibujos a lápiz. Usan un delineador negro para hacer los puntos. Hacerlo aquí en Paint con lápiz. Con la herramienta de lápiz. Sería una tortura. Por lo que yo utilicé el aerosol de Paint. Solo recuerden que las líneas más finas. Solo la utilicen en el borde del dibujo. Y la línea más gruesa del aerosol. La ponen a medida que se van alejando de la línea. O del borde. Véanlo bien en el dibujo por si no lo entienden. Ahora bien. Para no complicarme más la vida. Haciendo otra vez el mismo procedimiento en el otro lado. Lo que hice fue hacer el tip número uno. Pero en esta ocasión utilicé la selección. De forma libre. Para ir seleccionando solo lo que yo quería poner. Y luego con las flechas del teclado. Van moviendo de arriba a abajo. De izquierda a derecha. Para encontrar el lugar idóneo. Donde se acoplan perfectamente. Ahora bien. La parte más bonita. Y la que más me costó. Fue el detallado. O lo realista del dibujo. Que en esta ocasión. Fueron unas montañas. Con un bosque. Lo que hice fue hacer un árbol. Llamado pino. Que bueno. La mayoría lo conocerán. Y luego lo copié. Y pegué muchas veces. Para hacer una especie de bosque. Y luego con la herramienta de curva. Hice las montañas. Ahora. Se preguntarán por qué lo hice aparte. Fíjense bien en el video. Y bueno. Tienen para retroceder. Si no entienden. Selecciono toda la imagen que hice aparte. Y veo si se adapta al triángulo en el lobo. Para ver si se adapta bien. Luego lo relleno de rojo. Y en el color 2. Pongo en rojo. Selecciono. El lobo. Copio. Y pego la imagen. Luego la arrastro. Hacia el dibujo de las montañas. Y si no la entendieron bien. Pues busquen el video de Parchís. Que ahí lo explico en detalle. O bueno. Se los dejo acá arriba. Y listo. Tendrán su lobo geométrico. Y bueno. Para finalizar. Les voy a decir mis conclusiones. Puedo decir que usar Paint. Puede hacer más fácil este tipo de dibujo. Porque son figuras geométricas. Y básicamente. Es solo de repetir el proceso. Copiar y pegar. Y esto hace mucho más fácil las cosas. Pero igual si lo intentan usando papel y lápiz. También sería muy divertido. Y bueno. Lo que resta es ponerle una especie. De fondo estrellado. En la parte de arriba. Del lobo. Y así quedaría básicamente. En blanco y negro. Y ahora podrían ver la de color. Bueno no. La de talladas. Y así quedaría básicamente. Bueno. ¡Como no! Gracias.